Buenas noches con todos. El documento está en el grupo de WhatsApp y hay un script en la base de datos. Por favor, abrir el SQL Server para crear la base de datos. Ya pasó. No sé, ese script me dé libros SQL y lo arrastran hacia el SQL Server. Listo, ya está preparado todo ahí. Solamente hay que ejecutarnos. Una vez teniendo el script abierto en el SQL Server, hay que ejecutarlo nada más. Ejecute. Listo. Una vez que se ha ejecutado satisfactoriamente, ya se hacen un refreshment. La base de datos. Y debe estar creado la base de datos con tres tablas. ¿Revisan su diagrama? Tiene que salir tal como está en el Word, el documento. Tablas editorial libro están relacionadas al usar y está en la tabla libre en Google. Y esto es lo que se les ha pasado en el script. Tablas, su relación y una libre. Y esto es lo que se les ha pasado en el script. Listo. Eso en el SQL Server lo crean. Ya estaría lista entonces nuestra base de datos. Entonces nos están pidiendo realizar mantenimiento de la tabla libros. Tabla libros editorial y usuarios. Cuando revisamos la tabla, tenemos la tabla libre, que no depende de nadie. Es editorial. Libros está enlazado. Tiene clave foránea. Entonces yo no puedo crear libros. Lo primero que tengo que crear es editorial. Porque no depende de nadie. Es el orden en que se crea. Se crea a su mantenimiento de las tablas que no tienen clave foránea. Primero. Voy a manejar editorial libros y después usuarios. Estas dos que están relacionadas. Entonces primero voy a crear un art que es relacionado a la editorial. O sea, su mantenimiento. Y nos indica que el mantenimiento debe tener las opciones guardar, búsqueda, eliminar y actualizar. Listo. Entonces cargamos el Visual Studio. Y creamos un nuevo proyecto. Esto es una aplicación Windows 4. También tiene ese equivalente en el 2022. Entonces voy a direccionar donde creo. Listo. Yo voy a poner el nombre de clase 6. Gracias. 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 Listo. Como vamos a manejar ahora más un formulario y hay dos tablas relacionadas que deben trabajar correctamente manteniendo esa relación. Entonces voy a cambiar el nombre a este formulario. Botón derecho y existe la opción cambiar nombre. En cualquier versión aparece cambiar nombre. Le voy a poner, no modifico solamente el nombre, no modifico la extensión CS. Le voy a llamar a este FRM menú principal o principal. Indica que va a haber un cambio si rename está apareciendo en el texto. Voy a renombrar. Listo. Acá no voy a manejar los controles. Eso va a estar en dos formularios aparte. Voy a crearlo ya esos formularios. Voy a añadir un formulario más. Le voy a llamar FRM. Le voy a llamar FRM. FRM. MAN. Mantenimiento. Si decían completo, MAN libro. Otro. Eso va a ser para el mantenimiento del libro. Y otro formulario. FRM. MAN. Editorial. Listo. Después ya le agregué usuario. Primero esos tres. Listo. Entonces. El FRM en el principal va a tener un menú que va a jalar esos dos formularios. Voy a manejarlo en forma normal. Después ya en otro ejemplo hago con formularios MDI. Y no es otra forma de trabajar. Solamente es la visualización. Pero en sí la programación va a ser igual. Solamente es presentación. Formularios normales. Para que puedan tener la diferencia que el otro tipo de manejo de formularios. Formularios MDI. Para que se vea la diferencia. Cuando trabajan normalmente con los formularios comunes. Y el otro ya con un tipo de formulario que tiene el Visual Studio. Entonces. Ahora. Este formulario 1. Como es el principal. Está en ejecución. ¿No? En ejecución va a estar el formulario principal. Program. Está de FRM en el menú principal. Se va a ejecutar. Una ejecutante una vez para que se tenga el ejecutable. Y la siguiente ya se ejecute un poco más rápido. Listo. Ahí está. Entonces. Este va a ser el formulario principal. Y va a jalar a los otros dos formularios. Generalmente estos formularios donde mantiene un menú principal. Puede haber 10, 15, 20 opciones. Depende de la cantidad de formularios que usted va a manejar. También la cantidad de tablas. ¿No? Si es una tabla. Una base de datos. De manera de clientes. Proveedores. Productos. Ventos. Va a tener más tablas. Y lógicamente en el Visual Studio va a haber más formularios. Generalmente es un formulario por cada tabla. Para poder diseñar correctamente todas las operaciones. Entonces. 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 Este formulario principal. Va a presentarse siempre ocupando toda la pantalla. Si desean o manejan ocupando una parte de la pantalla. ¿No? Pero se acostumbra poner. O se ve. En programas. Que el formulario donde mantiene un menú. De manejo de varios sonularios. Este maximizado. Windows state maximized. Puede ser en la ventana propiedades. O. Desde el forload. Si desean. Mediante código. Listo. Así va a salir mi formulario. En toda la pantalla. Claro. Se puede minimizar. Puede utilizar los tres botones. Listo. Si desea. Quita un botón. Pone cerrado. Para que no se deforme su diseño. También. Listo. Entonces. Como. Este va a manejar. Varios formularios. Entonces. Vamos. Va a manejar. Un menú. Entonces. Hay que agregarle un menú. Hay varias formas de trabajar. Manejando esos menús. Unos con botones. Y otros con la siguiente opción. En otros ejemplos. Voy a hacer con. Otro modelo de menú. Con menú strip. Vamos a trabajar primero. Entonces. Yo. En el cuadro de herramientas. Estoy arrastrando. El control. Menú strip. Hay una. Pestaña. Menú y barras de herramientas. Ahí está. El menú strip. Arrastran al formulario. Y se ubica en la parte superior. Ahí están. En la parte inferior. Se añadió una zona. Donde también se. Se ponen los controles. Selecciona. Abajo. El menú strip. Y selecciona arriba. Entonces. Yo voy a crear. Un menú acá. Principal. Lo voy a llamar. Mantenimiento. Mantenimiento. Y la otra. Ventanilla. Botón ahí. Ya se están abriendo. Voy a crear acá. Por ejemplo. Editorial. Y debajo. Libros. Y usuarios. Va a haber mantenimiento también a la tabla de usuarios. Si ustedes se fijan. En la parte inferior. Abre una especie de un combo. ¿No? Puede agregar yo un combo box también. Como un control ahí. Un text box también. Pero va a poner un separador. Pero está debajo de usuarios. Yo lo voy a poner entre libros y usuarios. Lo arrastran. No. No. Y lo dejan ahí. Es un separador. Ahí está el separador. No. Si yo ejecuto hasta ahí. Estaría saliendo lo siguiente. Mantenimiento. y está. Listo. Si desea, hay que agregar tamaño. Más grande las letras. Selecciona mantenimiento de propiedades. Negrita estoy con veas. ¿Qué pasa si con 10, 12 le va a poner? ¿Qué tamaño? Está bien. Se ve bien ahí. El menú. Está negrita y tamaño 12. Listo. En algún menú cuando se despliega algunos tienen subrayado algunas letras. Estoy subrayado para manejar mediante teclado. Se le puede poner. Me precede por un ampersand. Ya está el subrayado en la I. Se abre en el nombre, se abre en la ventana de nombre. o también acá, ¿no? En text editorial le ponen un ampersand. Si hay varios con E le pone el ampersand delante de la letra que desean. si yo quiero que la I sea subrayado le pongo ahí un ampersand. Ahí está el ampersand. Eso se va a ejecutar presionando al igual con los menús al E al I va a trabajar. Listo. Ahora, en los menús también se ve al lado derecho unos accesos rápidos, ¿no? Esto ya control Z control Y control X acá también puedo agregar entonces hace la ventana de propiedades Eso es la propiedad Shortcut Case Propiedad Shortcut Case Entonces ingreso ahí y ahí hay un juego, ¿no? El Shift no el Shift si usted selecciona el Shift va a rechazar Trabaja con control y en abajo en el combo box te explican qué combinación de tecla puedo utilizar yo, por ejemplo voy a utilizar el control E Busco la letra E Por acá está la B y acá está la E Y hago un clic donde está ya se puso ya se puso ya se puso a libros por ejemplo voy a dejar control U voy a Shortcut Case su propiedad despliego selecciono control y abajo con que se va a combinar con la letra L L por ejemplo UF1 cualquiera usted selecciona UF10 entonces con L que trabaje K L clic donde está NONE y ya se pone listo eso para trabajar con vía teclado o acceso rápido o acceso rápido listo entonces es propiedad Shortcut Case seleccionan control y en debajo va a usar listo ahí sería la parte menú entonces los nombres seleccionan editorial en caso del nombre es un poco extenso el nombre entonces voy a poner en base de tener editorial MNU voy a abreviar el menú y una E mayúscula ahí lo dejo ahí MNU editorial MNU libros MNU y un enter para que cambie igual en libros si gusta lo deja todo ese nombre ese sería su la forma de trabajar de cada uno pero se acostumbra a ponerle nombre a los menús para saber a quién pertenecen para que sea más rápido su reconocimiento entonces esto va a ser MNU usuarios listo y ya está entonces ahora hacemos doble clic en cada opción de menú para que se habla su evento que va a enlazar listo ya tengo ahí los eventos de cada menú mantenimiento no porque no se maneja no va a manejar haciendo clic nada ahí editorial libro y usuarios por lo pronto editorial y usuarios nada más entonces el menú el menú libros va a jalar al formulario FRM libros que ya tenemos FRM man libro FRM man editorial entonces editorial va a jalar o va a mostrar a FRM man mantenimiento editorial esa es una clase FRM igual new listo ahí se crea un objeto FRM el nombre puede ser indistinto usted elige puede ponerle otro nombre si desea FRM punto o show o show dialog no permite cambio de ventana y lo va a poner con show dialog y el otro jalará al FRM man libro caramba listo hasta ahí podría ver que cuando hace clic en cada menú usted va a obtener un libro o un formulario esos formularios hay que centrar para que sale al centro o si no podría ponerlo acá en el de ese menú FRM punto start position posición inicial igual por start position punto ahí también aparece center screen desde propiedad o desde o código podría ser listo cuál uso y cuál desea ampliar este ya se muestra al centro de la pantalla ahora si deseo poner una imagen acá en la parte inferior podría ser en la siguiente forma yo quiero tener una imagen de fondo acá en el formulario principal el logo de la empresa entonces voy a poner un picture box picture box ya está ahí entonces quiero que se acople debajo del menú a toda la la zona debajo del menú entonces acá acá tiene una opción una flechita en la parte pero ventana de propiedades también va a ser igual acoplar contenedor primario en contenedor primario se acopló desacoplar si quiere esa propiedad cuál es vamos a ver eso es doc ahí va fil acá sería pero acá tiene la opción para ponerlo arriba a la izquierda a la derecha abajo o nada nada no no lo anula entonces acá sería el fil que se rellene ahí entonces vamos a ponerle una imagen deja una imagen que tenga en su máquina igual ya hemos visto acá para que crea la imagen dentro de una la carpeta jala archivo de recursos del proyecto importar a ver cuál imagen ya está a ver vamos a ver si es de buena calidad entonces quiero que la imagen se acople al tamaño del picture box entonces está seleccionado el picture box esto tiene una propiedad si se mode modo del tamaño está en normal y ahí le ponen el stretch imagen listo depende de la calidad de la imagen en internet puede buscar descargar jpg de alta calidad ahí en cuenta estaría en esa forma mi formulario saldría ahí listo ahí podría ser el logo de la empresa si está para una empresa generalmente es logo de la empresa listo aprovechamos ver una propia a ver si sale acá si soporta si nos da espacio la máquina o la la imagen vamos a ver si se abre una algunas veces en la parte inferior del formulario principal hay cierta información eso se pone con status strip ese control está dentro de menús barras de herramientas status strip arrastra y suelta y se ha ido acá en la parte inferior se ha ido acá está a veces ahí le muestran la hora el nombre de la empresa entonces vamos a ponerle un reloj digital acá vamos a agregarle un status label ya despega el combo box y selecciona el status label ese es su nombre si le modifican para tener acceso manejamos ese name está con tool strip stat label si le cambian le voy a manejar ese mismo nombre claro le voy a manejar ahora para que se note está muy pequeñito la letra voy a modificar el tamaño de la letra lógicamente negrita 12 qué tal queda bueno se ve bien listo entonces tendría que entrar al load del formulario entonces para ingresar al a su código del formulario ver código aparece el botón derecho ver código yo ya tengo abierto el load si no puede abrir porque todo está tapado selecciona el formulario propiedades la flechita y búscalo por ahí también está a veces no como ya hay puras imágenes acá al hacer doble clic no va a aparecer sí creo que no haciendo la barra de la barra de título va a salir listo ya está acá entonces el nombre es el nombre está especial no vamos a copiarlo para no tener problemas seleccionamos eso ese es su nombre entonces me voy al a load punto propiedad text no tiene text voy a visualizar el primero la hora del sistema date time voy a jalar la hora del sistema no date time date date time punto ahora no punto qué formato me da ahí tengo to long time yo quiero la hora no quiero la fecha si desean control el status label o tool strip status label jala en la fecha entonces voy a seleccionar yo to long time strip me ejecuto como está listo me está jalando la hora si desean le ponen el texto hora dos puntos no acá a ver dos puntos más ya le ponen espacio para que salga separada para muy poco listo yo quiero que ese 33 vaya avanzando un reloj digital ahí listo hasta ahí ya me está jalando la la hora del sistema como hago lo que voy a jalar es como acá el reloj está automáticamente está avanzando mientras que usted vuelva a hacer un clic en iniciar o alguna operación ese reloj ya avanzó está avanzando automáticamente entonces hay que estar actualizando esta parte de acá hay que estar jalando la hora nuevamente para poder aparentar que está avanzando los segundos minutos etc hay que volver a jalar esta misma actualización porque esta hora está cambiando en la máquina entonces eso yo lo puedo realizar mediante el siguiente control hay un control timer vamos a ver dónde está este timer acá está el timer está dentro de componentes lo arrastran hacia el formulario pero se va a agregar en la parte inferior ya está el timer este control timer está deshabilitado está deshabilitado hay que evitarlo y ahora se encuentra habilitado para que pueda funcionar ese timer es como un cronómetro un reloj en interval está con cien frecuencia de los eventos en milésimas de segundos quiere decir cada cien milésimas de segundos si desea usted le incrementa cien milésimas rápida pase rapidísimo para que su reloj sea un poquito lento agréguele cada mil milésimas de segundos se ejecuta el siguiente evento automáticamente lo va a jalar al siguiente evento haga doble clic sobre el timer sobre el control que está en la parte inferior le hace doble clic y va a abrir su evento ese evento se va a ejecutar cada mil milésimas de segundos esta de acá este evento se ejecuta cada mil milésimas de segundos según lo que ha puesto acá quiere decir se va a hacer más lento cuanto más alto el número si le pone menos rapidito va a avanzar su reloj eso ya lo va haciendo la prueba cambiando ese tiempo listo entonces quiere decir que cada mil milésimas de segundos yo quiero que se actualice la hora esto lo copio y pónganle abajo en su evento del tic como está jalando nuevamente esta información ya con hora modificada va a aparentar que está avanzando su reloj chambil milésimas de segundos pasa rapidísimo está actualizando nomás la hora del sistema y da aparentar lo que es un reloj digital listo ahí tiene por ahí le puede poner el status ley puede poner su nombre hecho por dedicatoria puede poner listo parece sirve para ponerle una información si desea le pone la fecha la fecha de hoy podría ponerle también listo ya tiene su reloj digital ley entonces si desea hacer cualquier proceso algo que se repita en determinado tiempo puede controlarlo con Timmer solamente tiene que activarlo el enable para que pueda funcionar el intervalo indica después de cuántas milésimas de segundos se ejecuta su evento TIC no este evento TIC listo listo ya está entonces nuestro formulario principal el menú principal ahora vamos a diseñar nuestro formulario de una editoria si si decía acá le pone una un salir le pongo un separador más le pongo salir por ejemplo uno maneja una opción de salir o a propiedades le cambiamos el nombre o mantengo el mismo nombre listo le abre el evento y le pone si decía le pregunta en eliminar teníamos ayer una pregunta si decía eliminar o no ese mismo if podría ponerlo acá si decía salir de la aplicación puede preguntarle eso lo teníamos ayer en el o en el día lunes en el otro formulario como vamos a estar copiando algunas cosas no vamos a volver a hacer porque ya está casi hecho algunos métodos vamos a tener cargada también la clase 5 el día del día lunes voy a copiar código para no estar volviendo a escribir lo voy a mantener abierto ahí faltaba agregar eliminar más adelante ya le agregamos como vamos a tener eliminar también ya se puede completar vamos a mantener abierto porque voy a copiar algunos códigos que ya está hecho ahí entonces aquí vamos a jalar ese if que hay en eliminar acá está ese if listo eso podría jalarlo o copiar para este formulario listo una llave más abajo faltaría listo ya no desea eliminar no desea abandonar el sistema salir del sistema en algunos programas viene sin contesta y es sale probamos salir ir desea salir del sistema no si se cierra listo algunas cosas que se puede poner ahí nos vamos al editorial a menú editorial vamos acá la letra del fondo nos manejamos negrita y diez para ver entonces este esta tabla tiene dos nomás código y nombre editorial entonces acá voy a trazar código editorial y nombre editorial dos cajas de texto listo listo acá nos piden los botones guardar búsqueda eliminar y actualizar cuatro botones y actualizan los los y un data grid siempre abajo para estar visualizando ok listo vamos a manejar guardar búsqueda siguiente actualizar y eliminar ahora vamos a invertir listo ya está ahí formulario ya está ahí Ahora, las clases. Voy a manejar tres clases. Voy a agregar una primera clase que le voy a llamar la clase conexión. Clase conexión. Listo. Siempre le pongo delante público, en el otro le cambian el internal a público. Listo. Una nueva clase. Datos editorial. O si no, de editorial nomás, de de datos, ¿no? Se puede abreviar o abreviar en alguno, sí. Y la clase editorial. Listo. Público. Ya tengo tres clases, ¿no? Bueno, ya sí estoy preparando ya para hacer el de capas, ¿no? Lo que hay que ponerle a estas capas, a estos formularios, a diferentes proyectos. Los capas se trabajan con un proyecto principal y tres proyectos que permite agregar el Visual Studio, ¿no? Los separan, los capas, los capas van a hacer un proyecto diferente. Pero ya van a tener la idea acá, como se está trabajando, solamente es ordenarlo y la misma cosa va a hacer. Listo. Listo. Entonces, primero, ahora la clase editorial. Voy a abreviar la clase editorial, no voy a hacer como en la clase de lunes. Entonces, ya no voy a poner los get, los sets, sino de frente, en una sola línea. Stream. Voy a poner código. Y acá le crea ya, ¿no? Get y set, ya tiene los dos. En una sola línea. Y el nombre editorial, no voy a hacer nombre más. Get, set, listo, ya está mi clase. A diferencia de la clase anterior, el día lunes, nuestra clase alumno, por ejemplo, tenía estos eventos que se asigna valor y devuelven. Los que tienen void y los que tienen stream, permiten asignar y devolver. Esos dos lo abrevia el visual estudio con estos. Get y set. Está abreviado en una sola línea. Pero maneja como público. Lo desconoce la teoría de programación orientada o Get. Lo hace público. En el otro, la otra forma, los atributos están en privado, ¿no? Acá sí está cumpliéndose la teoría de objetos. Listo. Ya está abreviada, entonces. Mi conexión. Lógicamente, la conexión ya hemos visto que tiene que tener un using system.data.sqlcl. Bien, ¿no? Listo. Acá vamos a copiar lo que nosotros teníamos en el otro ejemplo. Dentro del formulario, creo que lo habíamos puesto, ¿no? Vamos a entrar al coro, ¿no? Acá está, no está acá. Está, creo que en la clase datos. Acá está esto. Esta conexión. El SQL Connection lo voy a sacar de una clase. Acá. No hay error porque ya está la librería SQL Client para el SQL Connection. ¿Qué voy a modificar? Lo que usted ya tiene del lunes a las clases es como si fuera una plantilla. Todo este proyecto que tiene la clase del lunes es como si ya tuviera usted una plantilla ya. Por ejemplo, si quiere sacar los, las editoriales, esto va a ser igualito. Solamente va a cambiar el nombre de la tabla. Va a buscar editorial. Esto va a ser igualito. Solamente va a cambiar el nombre de la tabla y el web. ¿Qué cambia? Nada más. Todo esto que he hecho ya. El insert, el actualizar, el eliminar. Estas son plantillas para cualquier sistema. Solamente va a modificar las tablas y los campos y esta de acá. Esto nada más va a cambiar. Todo el resto es igualito. La estructura va a ser igualita. Por eso voy a mantener este ejemplo del día lunes para poder cambiar ya estos, 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 estos métodos. O sea, solo le va a cambiar de nombre y va a cambiar los campos, ¿no? Para, para no estar volviendo a hacer. Por ejemplo, acá estoy cambiando, estoy copiando y ya lo tengo hecho. ¿Qué va a cambiar? Acá era el nombre de la base de datos. B de libros, nada más. Acá va a cambiar. Ahora trabajo con B de libros. El resto es igualito. Ya está. ¿Pero qué va a pasar? Yo quiero que esta, que esta sea llamada automáticamente. O veamos ya después, ya en ejecución veamos, porque no se va a notar. No se va a notar lo que voy a poner acá. Entonces me voy, estamos en el formulario. Mantenimiento editorial. Tengo las dos cajas ya. Guardar, voy a ir desarrollando guardar. Para guardar, habíamos validado que no queden las dos cajas primarias, primeras vacías. Eso también lo puedo copiar del formulario 1, 4 que tienen ahí. Está manejándose textbox 1, textbox 2. Lo voy a copiar esos dos. Ya está, para que no queden vacíos. Entonces, en la capa datos, acá de datos editorial, ¿qué debo tener? ¿Qué debo tener? Me voy a datos del otro, de la clase de lunes. Me voy a datos. ¿Qué tengo en datos? Tengo SQL Connection. Mira, eso ya está en contacto. Lo voy a tener en contacto. Este GET, GET, todavía no. Voy a trabajar con el INSERT primero. Después eso. Este INSERT me llevo. Ese INSERT me llevo. A datos editorial. Listo. Necesita también el USIN. Acá no lo habíamos puesto. Si no, va a desconocer. USIN. System.data.sql client. Listo. Command Tape. Le falta esta librería de acá. Hasta data, no vale, copia. Ya está. Son librerías. Command Tape ya se reconoce. Listo. Insertar Editorial Serap. No su nombre, Anual Uno. En este caso, yo le estoy pasando uno por uno. Pero yo tengo una clase editorial. Entonces, dentro de mantenimiento editorial, yo voy a preparar acá. Voy a crear. Yo tengo la clase editorial acá. Esta clase editorial. Puedo utilizar estos dos uno por uno a asignarle valor. O hacerle un constructor. Vamos. El ejemplo anterior ya estaba con constructor. Acá de frente. Sí, nomás sin constructor. Entonces, creo un objeto con la clase editorial. Editorial. Igual. Editorial. Ya está. Como no tiene constructor, no le paso nada. Perdón. Perdón. Pero yo le voy a asignar valor. A sus dos atributos. Acá. Entonces, simplemente yo voy a llamar Editorial. Punto. Código. Código. Igual. Aquí le va a asignar el textbox uno. Punto text. En mente editorial. El siguiente es nombre. Igual. El textbox dos le va a pasar acá. Es que se le va a pasar acá. Voy a hablar sobre el texto en el texto. Pero no habeas suerido información. Es que se le va a pasar acá. Eso le va a pasar acá. No, no, no. No, no. A ver si he marcado un error, voy a ejecutar. Está mal, set.com. Acá también. A la conexión, ahorita desconocía, nos falta arreglar eso. Eso está en una clase. Eso está en una clase. Este con está dentro de una clase. Eso voy a llamar ahorita conexión. Me voy a llamar conexión en Minus Unidas, conexión. Listo. Estoy creando la clase de conexión para tener acceso a... Esta de acá. A SQL Connection. Listo. Entonces, esta conexión, vamos a probar si tiene acceso a... A COM. No tiene acceso a COM. Me tienen que devolver... La conexión acá. Una forma de abreviar esto para no estar haciendo tantas vueltas es lo que antes indicaba. Yo puedo crear... Yo puedo crear... Este variable, este tipo de conexión como static. Para tener acceso directamente sin... Sin crear un objeto con conexión. Le pongo public static. Y aquí ya voy a poder tener en la siguiente forma. De frente, conexión. Punto com. Ya tengo acceso a COM directamente. Ya me olvido de hacer esta operación. Crear una clase. Listo. Ya tengo acceso a COM por... Esto de acá. Por public static. Es public porque puedo llamar desde cualquier lugar static. No necesito crear un objeto de la clase conexión. De frente, puedo acceder a esa variable COM por este static. Público para poder llamar desde fuera. Static para no crear un objeto con la clase conexión. Eso lo jalo directamente así. Conexión.com Ya me olvido de estar creando un objeto. Entonces aquí cambiamos. Es el nombre de la tabla editorial. Ya no es alumno. Entonces es editorial. Y tiene dos campos. Código y nombre. Le voy a poner yo código y nombre. Nada más. El resto borro. Ya está. Entonces acá cambio acá. El primer parámetro se llama código. Y este se llama nombre. Ya no le voy a pasar uno por uno. Si no le voy a pasar yo un objeto. Estamos en man editorial. Yo ya he llenado acá el objeto con datos. Entonces voy a crear una clase para tener acceso a esta. Entonces acá voy a crear una clase con datos editorial. Datos. Datos. Igual new. Datos editorial. Podría haber manejado static. Sí, pero ya se va a hacer una confusión. Si deseo tener acceso directamente sin crear este objeto en acá. Esto puedo ponerle público static. Puedo acceder acá directamente. Para ver la diferencia con el otro que habíamos hecho. Pero con conexión. Acá creo el objeto datos editorial. Y acá recién voy a tener con este objeto acceso a insertar editorial. ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar este objeto editorial que ya tiene datos. La Marcander, lógicamente, por el editor editorial, no está trabajando con objetos. Sino está trabajando con toda esta información. ¿Dónde hemos modificado? Creo que en el otro. Esto no me faltó borrar. Eso no va ahí. Con. Ya hemos visto que hay que agregarle la palabra conexión acá. Listo. Solamente tenemos todo nivel nombre. Acá entonces debe recepcionar un objeto. Le estoy pasando un objeto. Y tiene que reaccionar un objeto editorial. Y acá debe haber una variable. Editorial le voy a poner. Acá le estoy indicando. Esta variable que recepciona valor. Tiene que ser tipo editorial. ¿Por qué? Porque acá yo le estoy pasando. Un objeto tipo editorial. Le estoy pasando un objeto tipo editorial. Entonces acá. Tiene que ser ese nombre. Punto código. Eso es lo que le estoy pasando en ese objeto. Acá también va editorial. Punto nombre. Y ya está. Ya está. Me insertar. Listo. Ya tengo acá también insertar. Me va a poner mensaje datos grabados. ¿Qué necesito traer ahora hacia el Data Grid? Una consulta que me trae todos los datos que están en la tabla editorial. Eso ya lo tenemos acá. Eso era Get Clients. Lo copio. Eso va a estar en datos editorial acá. Antes o después. Eso ya no pasa nada. Entonces voy a cambiarle o qué. Editorial nomás le voy a poner. Editoriales. Si decirlo en plural. ¿Qué voy a cambiar acá? Simplemente va a cambiar. Nombre de la tabla. Editorial. Editorial. De esta línea que la puedo borrar. Se ha borrado una llave. Va a regresar hacia atrás. Sí. Listo. Ahí le voy a agregar. Entonces tiene que ser arriba. Editorial. Ya habíamos visto que el COM va con. Conexión punto. Estos comentarios no sirven. Esto habíamos cambiado con Get Editoriales. Listo. Ya está mi método. Entonces acá en Man tendría que llamar. Al Datagrid. Punto Datasource. Y acá. A Editorial. Punto. No está jalando acá. Este está con. Get Editoriales. Editorial punto. No está reconociendo. Datos Editorial. Ahí está recién apareció. Listo. Y acá limpian las cajas. Eso ya creo que también está en el otro. No puedo copiar. Ahí está. Son dos cajas más. Listo. Ahí puedo probar. Ahí puedo probar. No. No. I need to know. No. 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 Ya está Listo Ahora Que el código no se repita Ya tenemos nuestro GET ahí Preparadito Este es GET editorial Es el que me saca todo Entonces yo tengo ya Eso de que El DNI se repite Y yo ya tengo en el otro En datos Tengo este GET cliente DNI Esta es Lo copio Y lo modifico Acaba de ser editorial GET editoriales Código le voy a poner Le voy a pasar Código No DNI Select Acá es Editorial 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 Su campo de Clave no es DNI es COD-E-D-T Acá es COD-E-D-T Y acá le voy a pasar Código Entonces acá en el COM Le falta El connection Donde está Listo Acá es Código Código Listo Ya está Ya está Mi GET editorial Es código Entonces que me queda Solamente ya Comprobar o controlar Que no se repitan Eso va a ser Antes de datos grabados O antes de insertar Tengo que comprobar Igualito En un data table Va a devolverme Igual Datos Editorial Punto Get Editorial Es código Ese es el nombre Que hemos puesto En el pared Hay que pasarle El código Puede ser Editorial Punto código O el valor Del textbox 1 Cualquier Los dos Tienen el mismo valor Text list Entonces si existe Me va a devolver Registros en la tabla Simplemente tengo Que preguntar Si en la tabla Hay filas Tabla Punto Rose Punto Cone Cantidad de filas Si es mayor a cero Entonces Ese código Ya existe Su respectivo Mensaje Código Ya existe Cursor A la primera Caja Que no continúe Un retorno Listo Ya está Puedo probar Ah me falta En el Oat Que me jale Los datos Y bien ejecuta Eso Ya lo tengo Acá ya está Solamente Es esto De acá Ese DataGrid En el Oat O en el O acá Nomás En el Constructor En el Constructor Más Lo copia Porque ya Lo tienen Y hasta ahí Voy a agregar Uno más Compruebo si está Repitiéndose Código Ya existe Me indica Listo Necesito Necesito Varios Para La siguiente De búsqueda Tengo Voy a tener Varios Para realizar La búsqueda Esta es la respuesta Está saliendo Entre cortadas Una propiedad Del DataGrid Hay que indicarle Que Las columnas Crezcan De acuerdo A la cantidad De letras Que tiene En el DataGrid Nos falta Indicar Hay una propiedad Del DataGrid Para que no Aparezca Recortado Esa está En man Editorial Esa propiedad Es Autocise Colus Modem Hay que ponerle En all cells Todas las celdas Si en cuenta Ya se ve La respuesta Listo Ya está El botón Guarda Casi De los programados Es pasar Copiando De más De la plantilla Que tenemos Desarrollado El Lunas Listo Ahora ¿Cómo voy a hacer Consulta? Voy a hacer Un modelo De consulta Voy a pasar De un formulario A otra Información Haciendo Una consulta Lo que vimos El lunes Es una manera De trabajar Pero a Algunos no les gusta Es quieren Un formulario De búsqueda Voy a agregar Un formulario Yo le voy a llamar FRM Buscar Editorial Si no Está muy largo El nombre Creo que FRM Buscar Ahí en Todo completo Sí Editorial FRM Buscar Editorial Listo Acá me van a salir Todas las Editoriales Entonces acá Voy a modificar La letra Listo Entonces Mantenimiento Editorial En buscar Me va a llamar Ese formulario Más o menos Ya pueden tener La idea De lo que va a suceder Acá Voy a buscar Acá me va a salir Todos los Las editoriales Yo selecciono uno Le hago doble clic Se cierra este formulario Y los datos van a pasar A estas cajas Ya Eso es lo que voy a hacer Es otro modelo De búsqueda Algunos les Piden eso Yo quiero así La búsqueda Para ver Quienes tengo Si hay cantidad De información Entonces Va a preparar Mi búsqueda Mi formulario De búsqueda Entonces acá Yo le voy a poner Un data grid Se va a visualizar Ahí todos los datos Donde está El data grid Data grid Data grid Acá está Entonces acá Viene mi data grid Voy a tener Opción de buscar Se gran Cien Mil registros Imaginen Si mi data grid Tendría que hacerle Una vara Desplazamiento Y buscar ¿No? ¿Quién A quién A quién Voy a buscar? ¿Cómo puedo filtrar? Tengo dos campos Acá Código Y nombre Yo voy a hacer El siguiente modelo Yo puedo buscar Por código O Por nombre Voy a ponerle Un combo box Acá Un combo box Acá voy a seleccionar Qué campo Con qué campo Voy a buscar Y una caja de texto Para ingresar El valor A buscar Listo Entonces esta caja De acá Me va a permitir Escribir Y filtrar Lo que hay En el data grid Por eso quería En editoriales Por lo menos Que haya unos 6, 7 editoriales Para que se note La búsqueda Listo Ya está Hasta así Mi Formulario De búsqueda Acá Si aquí El grita Y mil Yo selecciono Acá en este combo Por qué campo Quiero filtrar Y acá Escribo su valor Ya vamos a Que vaya tomando Forma Esto Vamos a ponerle Al combo Estos dos campos De acá Tengo código Nombre Le voy a manejar Si desea Código editorial Nombre editorial Si desea Le ponen Código nombre Además Le voy a poner A este combo Desde el OAD Items Punto Ad Si desea Le ponen Código editorial Ahí le voy a poner Código nada más El otro campo Va a ser Nombre Eso no Un solo combo Veamos hasta ahí Para que vean La siguiente propiedad Del combo Si no lo han visto Entonces Editorial Búsqueda Acá están Los dos Selecciono código Voy a filtrar Por código Selecciono nombre Voy a filtrar Por nombre Pero cuando ejecuto No aparece nada Está vacío El combo Acá ya me debe Aparecer uno De ellos El código Está en posición Cero Y el nombre En uno Cualquiera De los dos Puede indicar Que muestre Eso se hace Eso se hace Con la propiedad Combo box Punto Selected index Que me seleccione El que está En la posición Cero Uno Cero Ya es Para que muestre Uno De los dos Voy a búsqueda Ya está Código ¿Por qué? Porque he puesto Cero Si pongo Uno Va a salir Nombre Ya le está Tomando forma A mi búsqueda Entonces Ahora Una cosita Más en búsqueda Puedo Modificar Esta Su forma Del Combo box Está aquí Abierto En el Combo box Esto está Abierto Puedo Seleccionar Y borrar Eso no debe Permitir Pero si no Aparentemente Alguien Si lo revisa Ya te lo borro Y que buscas Entonces Para que no pueda Ser borrado Este Combo box Lo va a modificar Con la siguiente Propiedad Es Dropdown Estile Dropdown Estile Dropdown Estile Ahí seleccionan Dropdown List Dropdown List Dropdown Estile Dropdown List Probamos Ya se ha cerrado El combo box En diseño Si probamos Como está Mi combo box Si usted hace Click Selecciona Y con el desplazamiento Del cursor Arriba hacia abajo Usted puede Desplazarse Que más Puede escribir Si escribo La n O la c Se busca Por letra Esas tiene Automáticamente Se adiciona Ya Si acá tengo Diez campos Solamente Selecciono Y escribo La primera letra Y aparece Si hay varios Que coinciden Lógicamente El primero Va a aparecer C de código N de nombre O con las flechitas Hacia abajo Hacia arriba Eso se habilita Y automáticamente Listo Ya está listo Mi combo Y nadie Lo va a modificar Listo Entonces voy a mostrar La información De los datos En el data grid Me voy al Acá Eso ya Lo tenemos Con el otro formulario Solamente Que hay que Actualizar Si está Si está Librería Vamos a jalar Esa tenemos Esta es Esa me lleva Datos Al data grid Entonces viene ahí Que debo crear Una clase Del objeto Acá ya lo tengo Este objeto Lo copio Y ya está Listo Ahora si ya puedo Más o menos Ya se va visualizando Lo que va a desarrollar En buscar Ya está acá Digo por código Entonces yo puedo Escribir acá 12 Me va a filtrar El 12 Pongo el 17 Me va a filtrar El 17 Si selecciono Nombre Escribo La A Entonces me filtra Todos los que tienen La letra A Allá Que voy a buscar Que voy a utilizar En el select El like Ya entonces Hay que preparar Esa búsqueda ¿Dónde va A hacer la búsqueda? Automáticamente Cuando escribe Acá usted Va a realizar La búsqueda Voy a trabajar Con este evento Cuando escriba algo Cuando el Contenido del textbox Cambia Acá dice Change Cambio Cuando cambia El contenido De la caja Cuando cambia El text Cuando cambia El texto Entonces Hay Un descanso Diez minutos Lo dejo acá Para que Si no Si se retrasa Complete Listo Un descanso De diez minutos Para continuar Con la búsqueda Listo Continuamos Continuamos Estamos Entonces En Así ya nos Carga Los datos Acá El código Y el Nombre Entonces Hay que Programar Acá ¿No? En el text Cuando cambia El contenido En la caja De texto Entonces Ya está abierto El text Chain Entonces Acá hay Dos posibilidades Tiene que detectar Si En el Combo Box 1 Está seleccionado La posición Cero La posición Del código Ahí va a ser Una consulta Del código Por código ¿No? Y acá También va a ser Una Está El valor De 1 Va a ser La consulta De Nombre Listo Cero ¿No? Entonces Por acá Va a venir Se va a ejecutar Un select Un select From where Like ¿No? Con link Like Entonces Vamos a armar Nuestra consulta Acá Tenemos acceso A datos Editorial Entonces Nuestra consulta Va a estar En Datos Editorial Tenemos acá Que hay que armar Nuestra consulta Pero Va a ser una consulta A A Editorial Porque estamos Porque estamos Buscando Editorial Entonces Ahí va a ser Búsqueda Editorial Vamos a Armar la consulta Entonces En Datos Editorial Select No tenemos Búsqueda Por Código Tenemos Por código Ya lo tenemos Pero no está Con Con Like Está de frente Entonces Está Que Modificado Con eso Voy a basar Para la Modificación Voy a Copiarlo Acá Debajo De insertar O antes De insertarlo Debajo Para la Modificación Voy a buscar Acá Get Bus De buscar Bus Código Acá va a Venir Acá viene Where Va a ser Con Like Ya no Igual Ahí va A ir Like Like Código Y Para que haga Efecto La Acá se debe Para que sea Cualquier texto Que usted Adiciona Tiene que Ponerle acá El porcentaje Cualquier Palabra Y Cualquier Palabra Después También Ya Sería Para el Código También Necesito De una Vez Para el Nombre Esto Lo copio Y lo modifico Nada más No le va A pasar Este va a ser Usa Editorial Nombre Se le va A pasar Nombre Acá va a ser Nombre Tenemos En la Tabla Con Nom RT No es Nom Nom RT Nom RT Play Nombre De acá Con mayúscula Minúscula Este iría Acá Entonces Estos dos Consultas Devuelven Tabla Ya está Preparada La consulta Devuelve Tabla Entonces En el Formulario Buscar Editorial Tiene que Recepcionar Un Data Table Listo A ver Si hay Problema Listo Ya tengo Entonces Las dos Consultas Ahí Lo grabo Entonces Va a entrar Acá Acá Este Primero Es código Entonces Va a venir Acá Tenemos El objeto Datos Editorial Acá Sería De frente No Está creando DataGrid Punto DataSource De frente Que le asigne La tabla DataGrid Igual El Datos Editorial Punto Bus Código Quien le va a pasar Valor Es La caja Lo que se escribe En la caja Es lo que se va a pasar Punto Text Listo En el otro Es Igualito Pero La búsqueda Es por Nombre Acá Cambia Es Nombre Listo A ver Veamos Comprobamos Entonces La búsqueda Si hay algún error Nos filtro por código Te ha seleccionado código Entonces El 12 Y ahí está El 12 Quito Regresan Todos Busco El 17 Selecciono El 17 Le hago doble Clic en el Contenido En el Borde Se cierra Este formulario Y esos datos Aparecen acá En la caja Falta hacer Esa parte Y ya está Filtrando Por nombre Faltaría Comprobar Entonces Cambio acá Por nombre Entonces Escribo S O Creo que Como hemos copiado Como hemos copiado Nomás Es nombre Es nombre Listo Ahora sí funciona La búsqueda por nombre Selecciono acá Nombre Escribo Por qué letras S Todos los que tienen S O Sol Ambos tienen sol Deja limpio ya Diario Ya está buscando Por La letra Listo Entonces Falta hacer el doble Clic En el contenido En el otro Ya hemos visto Eso Va a hacer Clic En la Cabecera De la fila Y para que Pase los datos Hago clic Ahí Este formulario Se cierra Y los datos Pasan a la caja Falta esa partecita Listo Ya está Hasta Entonces Esto ya está Programado Las cajas Ahora Debo seleccionar En el Data Grid La cabecera Va a utilizar Puede ser Contenido Tenemos ya Los dos modelos Yo voy a hacer Clic En la cabecera De la fila Row Header Move Doble Click Esta es Cabecera Header Row Fila Listo Ahí voy a hacer Doble click Y se va a cerrar El formulario Entonces Acá debe haber Un TIS Punto Close Se cierra El formulario Si deseo Hasta ahí Puede probar Al hacer Doble click Se cierra El formulario En el borde Se cierra Falta pasar Datos Entonces Lo que se hace Ahí es Trabajar Con variables Variables Públicas Acá yo voy a Crear Variable Pública 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 Quiere decir Que se puede Acceder De cualquier Lugar String Necesito Código Y nombre Más Dos Si hubiera Más Campos Creo Más Variables Públicas A esas Variables Públicas Va a asignarse Acá No sé El ejemplo Ya tenemos Esa De data Publica Su valor Aquí es DataGrid Punto Rows Corchetes DataGrid View Fila Actual Current Row Su índice Index Punto Cells En este caso Primera celda Cero Punto Value Punto Tu String Listo Para la otra También Pero ya está La fila Uno Este se asigna La variable Pública Nombre Listo Ya está Entonces está jugando Acá con Una Variables Públicas A las Variables Públicas Lo está asignando Valor Desde algún Lugar Voy a acceder A estas Variables Públicas Eso va a ser Desde Acá En este botón Acá Acá tengo A ese Formulario Buscar Entonces En el Textbox Uno Punto Text Voy a Mostrar Frm Frm El Formulario Y voy a Acceder A su Variable Pública Acá está La variable Pública Código Textbox Dos Igual Text Igual Frm Punto Nombre Estoy accediendo A las variables Públicas Tienen Valor Ahí He seleccionado Valor Y Es para Mostrar A los Textbox Probamos Entonces Editorial Y Búsqueda Selecciona El Dieciséis Y Ya Está Selecciona El Once Y Ya Está Selecciona El Trece Y Ya Está Listo Ya Está La Búsqueda En Algunos Les Gusta Este Método Cuando Hay Una Cantidad De Información Te Lo Puedes Filtrar Con Esto Con El Campo Ya La Otra Posibilidad Es Ya Queda Para Ustedes Yo Selecciono Esta Columna De Acá Ya Está Seleccionado Ya No Necesito Este Combo Box Escribiría Su Valor No Acá Según La Columna Seleccionada Que Tengo Yo Puedo Poner Acá Escribir Y Filtra Igualito Selecciono El Código Y Escribo Acá 8 Y Filtran Ya No Utilizo El Combo Box Esa Esa Otra Posibilidad La Fila Selecciona La Columna Seleccionada Usas Para Filtrar Acá Arriba Puede Ser También Así Bueno Me Entonces Búsqueda Ya está Lista Entonces Acá Estos Dos Botones Deben Estar Desactivados Cuando Yo Realizo La Búsqueda Acá Hago El 17 Y Se Activan Estos Dos Deben Estar Desactivados Y Se Desactivan Estos Dos Para Trabajar Con Estos Números Van A Hacer El Juego De Estos Botones Ya Los Tenemos Es Vamos Estamos En Mantenimiento Editorial Acá Puedo Deshabilitar Creo Que Es El Botón Tres False El Botón Cuatro Siempre Comprobando Para Ver Que Está Sucediendo Están Deshabilitados Entonces Cuando Yo hago La Búsqueda Regresa Valor Se Activan Estos Dos Y Puedes Activar Estos Dos Para Quedar Solamente Actualizar Y Eliminar Entonces Eso Va En Instante Que Recibo La Consulta Eso Está Acá En Buscar Una vez Que Van Los Valores Arriba Se Activan El Botón Tres Botón Cuatro Y Se Desactiva El Uno Y El Dos Eso es De Guardar Y Buscar No Debe Funcionar Cuando Ya está Haciendo Actualizar Y Eliminar Si no Van Un instante Por equivocación Puedo hacer Clic En Esos Botones Y Me Malogra El Program Listo Acá Me Quedo Actualizo O Eliminar Nada Más Deshabilitado Estos Dos Para Que No Me Causen Problemas Si Estuviera Activo Por Ya tenemos Casi Programado Ese Botón Entonces Vamos A Actualizar Acá Entonces En Datos Editorial Debo Tener El Update Y Eliminar También Yo Ya tengo La plantilla Hecho Los dos Voy a Copiar En El Ejemplo De Lunes Me Voy a Datos Ya tengo Ahí Dos Tengo Insertar Y Actualizar La plantilla Que voy a Modificar Nada Más Lo Copio Esos Dos Listo Será Actualizar Editorial Tenemos Parecido En Vamos A Para Poner La Conexión Acá Y Una Vez Esta Palabrita Para El Con Listo El Delete Ya Simple Esto Lo Cambiamos Por Editorial Es Eliminar Editorial No Alumno Va a Pasar Código El Código El Editorial Es Cod EDT Cod EDT Código Acá Código Acá No No Listo Ya está El Del Para Para El Update En Sus Parámetros Editorial Se le Está Pasando DNI Campo Por Campo Pero En Actual En Insert Tenemos Pasándole La Clase Entonces Acá Le Pasamos La Clase Igualito Le Vamos Pasar Clase Para Actualizar Lo Cambiamos Acá Listo Va a Actualizar A Editorial Es Nombre Nombre Todo eso No va En Wersi Va Su Campo Es Cod EDT Cod EDT Cod EDT Y Acá Va Acá Pasamos Código Acá Va a Pasar Código Nomás Solamente Necesito Un dato Para Eliminar Código Y Código Ah No Este Es Actualizar Vamos Estamos Falleando Esto Ya Esto Ya No Va Estamos Acá Estamos Falteando Esto Van Actualizar Va a la Clase Listo Listo Ya Ya está Ya está Actualizar Eliminar Una Editorial Ya Está Ya Están Los dos Metas Lo Único Que Queda Ahora Es Probarlo Nos Vamos A Mán Editorial Actualizar Y Eliminar Y Eliminar De una vez Entonces Para Actualizar Necesitamos Tener Todos Los Datos Lo Tenemos En Insertar En el Primer Botón Ya Tengo Acá Editorial Ya lo Tengo Acá Editorial Voy A Botón 3 Que Es Actualizar Ya Tengo Ahí En la Editorial Con Datos Entonces Voy A Llamar A Actualizar Editorial Punto Me está Reconociendo Hay que Grabar Es Datos Editorial Estamos Jalando A Esto Es Datos Editorial Punto Actualizar Editorial Se Le Pasa El Objeto Editorial Listo Acá Un Mensaje De Actualizar Eso Lo Tenemos Ya En Primer Botón Datos Grabados Que Muestre Nuevamente Los Nuevos Datos Y Limpia Cajas Actualizados El Otro Es Get Editorial Para Que No Muestra Los Nuevos Datos Listo Este Ya Sería Actualizados Falta Eliminar Eliminar Y HAS Lajua Están Total Eso de eliminar lo tenemos en el menú, creo que. Acá. Esta. La pregunta desea eliminar. Entonces, solamente iría a esta parte de acá. Ahora, ya vamos a eliminar. Eliminar editorial. Le pasamos el código, no sé. O sea, tu palabra es al textbox uno. Listo. Este mensaje ya no se va a repetir. Sería datos eliminados. Si hay un mensaje de confirmación. Si desea, utilicen. Y muestra nuevamente. Listo. Hasta ahí probamos si hay algún problema. Listo. El código editorial debe deshabilitarse. No está habilitado. Puedo cambiar y no va a funcionar en el programa. Ahí hay algún error. Aprovechamos para deshabilitar. ¿Qué me dice? Nombre nuevamente. Aprovechar y deshabilitar el código. ¿Dónde está eso? En búsqueda. Acá. Ese para no modificar el... Oigo, entonces, en búsqueda. En actualizar hay un problema. ¿Dónde está? Datos editorial acá. Nombre. No es nombre. Acá. Nom RT. Eso no es nombre. Tiene razón de fallar. Acá es nom EDT. No es el nombre mejor. Listo. Búsqueda. El 16. Le voy a agregar SAC. Actualizar. Datos actualizados. SAC. De autrón. Entonces, falta habilitar la caja. Falta en actualizar. Activar nuestros dos botones. Eso en actualizar. Entonces, datos actualizados. Estos botones, ¿no? Esos cuatro. Estos que están activos. Desactivar. Estos activos. Activa. 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 Y este también. A la eliminada, también faltaría eso, ¿no? Lo copiamos de una vez. Listo. No se me puede modificar el 12 Puedo modificar Solamente agregar SAT Actualizar Listo Falta el cursor a la caja Una, si es secundaria Listo Ya está actualizar De eliminar faltaría probar Vamos a ver, eliminamos al último Sí, eliminamos Faltan los Que regresen al textbox 1 Focus, donde hay un focus Acá está Listo Entonces ya estaría ahí completo El mantenimiento a editorial Entonces Acá podría añadir un botón cancelar Por ejemplo Por ejemplo, si hago búsqueda Ah, no, ese no quiero cambiar Entonces cancelo la desoperación Limpia las cajas Activa estos dos Y desactiva estos dos El cancelar Puedo manejar Puedo manejar un botón cancelar Acá Por ejemplo No quiero hacer ya Actualizar ni eliminar Me arrepentía Entonces Necesitaría un botón cancelar Para cancelar esta operación Limpia cajas Quita el Enable en la caja 1 Activa estos dos Y desactiva estos dos Ya Podemos completarlo para que No se queden con la duda Entonces podría tener acá Inclusive Salir también podría haber Ah, poner un Cancelar Ya se va a llamar Cancelar Listo Va a hacer lo que Se hace estos botones Activa caja Cambia las cajas Falta limpiar Limpia las cajas Listo Y botón cerrar No se puede agregar Eso así Entonces Hago la búsqueda Ah, no No va a hacer operación Cancelo Listo Queda ahí Cancelar Listo Entonces Ahora Pasaría a desarrollar Lo que es Mantenimiento libros Listo Mantenimiento libros Tenemos los siguientes campos Revisamos tablas Tenemos que saber Cuántos campos Tiene la tabla Para diseñar En el formulario Libros Tiene Y del libro A su código Nombre Autor Precio Y corso Es 1, 2, 3, 4, 5 Lógicamente El código Del editor Editorial El código editorial No se va a ingresar Lo tenemos O sea Vamos a ver Cómo hacemos eso Ahora No voy a ingresar El código editorial No voy a estar Yendo a ver Por ejemplo Si estoy en Mantenimiento de libros Quiero manejar Acá el código editorial No voy a ir a ver Qué tengo No acá Estos códigos Ya debo visualizarlo En el mantenimiento Del libro Acá Vamos a esa Partecita Cómo va a ser Viendo Se entiende mejor Entonces voy a preparar Mi mantenimiento Del libro Necesito entonces 3, 4, 5 5 etiquetas Ya está El font Modificado No El font no está Bien Listo Necesitamos 5 etiquetas Vamos a ver Ese sería El código Del libro Vamos a ir modificando Para ver Vamos a ver Vamos a ver Código libro Nombre del libro … Vamos a ver Mantenimiento Deja es autor del libro gracias precio libre entonces el otro sería el código del editor vamos debo ver entonces el código editoriales como ya lo tengo solamente debo seleccionarlo entonces debe ser un combo ahí voy a mostrar lo que ya tengo no sería dable que esté en una caja de texto y estando ingresando a ver que tengo o no tengo entonces igualito que en mantenimiento editorial los mismos botones vamos a copiar más de mantenimiento editorial de esta parte de acá nada más listo listo entonces en el combo box debo jalar los códigos editoriales entonces debo mostrar ahí entonces le cambio ya la propiedad para que no esté abierto y me permita borrar cambio el drop down style y listo listo y le cambio a drop down style listo ya está cerrado ya entonces debo jalar acá de la tabla la editorial todos los códigos editorial mostrar en psicomobox entonces desde el UA tendrá que ser razón entonces necesito un select tengo mi clase datos de editorial o de libros como le hemos llamado datos editorial tenemos ah no hemos creado todavía falta la clase entonces le añadimos la clase necesitamos una clase libro y datos libro mi clase libro public y mi clase datos libro donde van a estar todas mis sentencias c sql listo y public siempre ya está mis dos clases creo los atributos de mi clase entonces public tiene un código y sus dos métodos get y set para todos precio nomás va a ser doble entonces ahí tenemos este es nombre autor vendría precio manejamos con doble está manejando doble porque en la tabla está como money la nota de problemas en conversión y por último el código de editorial acá lo va a manejar con cot rt tal como está en el listo ya estarían todos sus atributos listo listo ahí nos agregamos datos libro que 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 está agregado en datos editorial rápidamente arriba que necesitamos esos dos que más necesitamos nada más entonces yo necesito jalar editorial acá está editorial no voy a hacer roto nuevamente ya lo tengo acá editorial solamente tendría que llevármelo eso acá listo esto es lo que voy a utilizar para mostrar datos en el combo box de mantenimiento de libros acá estamos en el load entonces entonces debo crear yo una clase ya le creo la clase estamos con datos libro datos libro todo en minúscula listo entonces tengo el combo box llamo al combo box combo box punto igual tiene data source igual entonces yo le puedo agregar de frente datos libro el objeto punto get editoriales ya tengo ese editorial vamos a ver que nos muestra para comprobar y ver que voy a modificar allá me está mostrando esto no maneja información gracias y y y y y listo ¿cómo hago para mostrar aquí los códigos? entonces solamente son propiedades no hay nada ni una operación que hacer ahí entonces voy a indicar al combo box combo 1 punto propiedad display member sería mostrar miembro t en la tabla editoriales yo tengo solo miembro que en este caso me está indicando qué campo qué campo va a mostrar entonces acá me estamos creando mostrar mostrar campo ya member miembro no está no coincide tanto sería display mostrar member en este caso hay que interpretar que es un campo qué campo va a mostrar su nombre debo indicarle entre las comillas dobles yo quiero que me muestre el cod edt el código del entonces acá yo le pongo muestre el cod el contenido de ese campo veamos veamos entonces ahora qué muestra está igual entonces algo está estamos escribiendo algo mal cod edt edt scot edt esto nuevamente ahora sí tengo esos cuatro ya está entonces ya tengo entonces los códigos ya ya no voy a poder ingresar un código que no está en la tabla no va a producir error entonces en algún instante yo también voy a necesitar acá el nombre en este caso display member va a necesitar el código si va a necesitar ahí lo dejamos ahí lo dejamos cuando voy a necesitar sacar el valor del código del del editorial voy a utilizar esa propiedad les indico mientras tanto ahí lo dejamos ya está mostrando entonces el código acá ya no ingreso solamente voy a seleccionar y ahora sí puedo ingresar ya esos cuatro y preparar el guardar preparar el guardar entonces en datos libro preparo el insertar libro vamos a copiar por acá el insertar no más para no estar insertar editorial listo nos vamos a datos libro insertar libro sería acá acá te vamos a pasarle la clase una clase libro libro entonces el comando es igual cambiamos nombre de la tabla acá será libro acá sí es código nombre voy a manejar igual siguiente es autor el siguiente es precio el siguiente es cot el t 3 5 son 3 precio cot el t 3 5 está bien listo entonces acá tengo dos faltan tres más uno más listo ya tengo ahí entonces estos parámetros tengo que decir acá autor va ahí precio y code acá voy a necesitar el combo box vamos a ver entonces acá va a venir libro punto cot detén esto es ahí eso viene en la clase libro punto precio autor no hay que solamente libro libro ya está 3 5 ya está listo el incerrinto entonces me voy a mantenimiento libros código nombre autor precio cot dt cot dt dt listo acá entonces botón guardar listo listo mantel libro listo acá entonces creo mi libro y le asigno cada valor en el primer código ahí va el textbox 1 la capa validar lo tenemos hasta el 4 en la primera 4 cajas uno es el como que el quinto es el como entonces copio esto su validación 3 repito el último código este sería el código nombres el 3 es autor 4 libro 4 es precio 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 4 listo listo completamos entonces 4 5 tiene sería el 2 3 4 ese es el combo sería el nombre autor precio precio conversión este otro es el cotelete y ese ya viene del combo lo que está mostrando es combo el t qué tipo es char cotelete está como doble libro no este es string cotelete es string string debe ser el error listo entonces ya tengo el libro con sus datos el libro ya está con sus datos acá ya le llenamos sus atributos valores entonces tengo que llamar a datos libro ya tengo creo arriba creo datos libro ya está datos libro insertar libro ¿no? insertar libro y debo pasarle el objeto libro ya está mensaje datos grabados y hay que limpiar las cajas cuatro cajas listo probamos ahora a ver un único podría haber problemas en el índice rinto algún contenido de variable etcétera no no puede pasar más entonces probamos el libro acá un ejemplo excel que hace autor microsoft su precio 20 su código que sea 11 está mal largo que me dice el nombre objeto libro no es válido como es libros en plural entonces hay que cambiar por ahí si tenemos otra operación libros ¿no? tantos grabados falta mostrar pero no está solamente guardamos y nos hemos olvidado poner la llamada a mostrar los libros get libros tenemos acá en datos libros tenemos get libros get editoriales más nos falta el get libros esto no puedo modificarlo nos falta get libros no tenemos ya este es get libros cambiamos tabla libros faltar su palabra conexión ahí está libros libros listo entonces mantenimiento libros acá nos faltaba en el botón uno por acá aguanta nos llamo al data grid punto data source es datos libro punto get libros eso nos falta al inicio creo que debe tener para que muestre todos los libros bueno si falta lo copiamos nada nos falta esta línea al constructor va acá listo vamos ya está ya está mostrando listo ya está ahora que no se repite el código así ya lo tenemos nos falta nos falta get libros por código copiamos de datos entonces está acá arriba get clientes dna entonces acá sería get libros código lógicamente acá viene código select un libro libros libros scott idlib idlib ese es el nombre del campo código ese es un parámetro eso puede tener cualquier nombre código acá está también código caramba listo código código conexión falta acá listo 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 ya está entonces nos vamos a mantenimiento libro antes de guardar esa es la verificación acá ya tenemos en el otro mantenimiento editorial ese está en guardar vamos a copiarlo nomás esta de acá listo este código existe esto nos va a cambiar datos libro va a cambiar ese get libros código va el textbox uno listo ya está a ver repetición 100 ya cualquier texto prueba precio numérico código ya existe listo entonces ya estaría ahí el botón guardar como se dan cuenta entonces ya se tiene una plantilla y de ahí se copia nomás ya no es necesario estar escribiendo código estamos reutilizando de una plantilla así que el ejemplo del día lunes es un modelo para que hay un programa mucho más grande ya tienen las cuatro operaciones select inserrinto uti delete que cosas más cambia si han dado cuenta ustedes en el inserrinto cambian los values nada más y los campos nada más o sea ya tienen ahí la plantilla yo no he vuelto a escribir comando parámetros nada no he vuelto a escribir solamente copiado porque ya lo tengo en plantilla he hecho entonces en este ejemplo pasaríamos a hacer la parte de buscar de mantenimiento libro acá va a ser acá se va a ver mejor porque tengo más más información tengo cinco campos igualito voy a armar acá mi formulario de FRM buscar libro como ya tenemos una plantilla hecha vamos a estar vamos a copiar prácticamente y modificar FRM buscar libro entonces esto ahora hay que cambiar el tipo de letra y copiar lo que se tiene en el otro formulario entonces para buscar libro ya ya tengo mi modelo de buscar editorial listo listo y a modo de práctica usted puede estar avanzando el día a miércoles vamos a continuar sobre esto y la los otros botones más ahí nos vamos a quedar ah ahí y